Escúchame, tenemos que tener roles de poli bueno, poli malo. Este es un chulito, prepárate. Adelante, quiero verte con un chulito, a ver cuánto aguantas sin pegarle. ¡Que yo no voy a hablar, que negocies ya, tío, negocia! Hola, buenas tardes. ¿Qué me han dicho? ¿Querés un chulito, no? Un amberrete, sí. Venga, salte por fuera, vamos a hablar bien. No. Ah, bueno, se escucha bien, venga. Escúchame, caballero, ¿cuántos rehenes tienes ahí? Pues tengo al calvo. Buenas. Vale, ¿y qué quieres por el calvo? Pues mira, ¿qué te parece? Yo lo suelto... Es que no te pusiste la gorra, ¿eh? Y empezamos la persecución. Es verdad. ¿De puta madre? Sí. Lo pones muy fácil, la verdad, chulito. Sí, sí. Hay que ser rápido en la vida. Pues venga, chulito de playas, sácamelo. No, no, salgo yo con él, lo suelto y me subo a la moto. Vale, como le hagas algo te cruzo. No, tranquilo. Perfecto, pues venga. Gustavo, lo más sencillo del mundo. Que quiero huida limpia, ¿no? Bueno, ni ha dicho eso. Me monto en la moto y me voy. Ves, te va a tirar por montaña, amigos. Prepárense. La Mary en cabeza. Sí, sí, no te preocupes. Te lo pido yo. ¿Por qué te quitas la gorra si la llevo yo? Porque el otro día me la liaste. ¿Quieres que me la quite yo un rato? Venga, va. Me la quito yo un rato. Venga, vale. Venga. Es que me gusta mucho la gorra. Me queda muy bien. Te toca a ti. Tienes razón. Yo he abusado un poquito de la gorra. Es correcto. El otro día te la pusiste tú. No te falta. Hoy me toca. ¿Prevenidos? Adelante. Venga, Isidoro. Si lo atrapas, le hablo bien de ti a Conway. ¿Le puedo disparar? Tú atrápalo y le hablo bien a Conway. Sin que acabes en prisión. Vale. A ver, yo a lo mejor no la puedo capturar, la verdad. A ver, pero tenemos una Mary. De montaña, ¿eh? Bueno, ha dicho... Bueno, se le puede hacer un código 100 y a chuparla, ¿eh? Bueno, tú sobre todo concéntrate y no lo pierdas de vista. Voy a dar un poquito de cancha, ¿vale? Sobre todo cuidado con la Mary. No le pegue ningún golpe. A la nuestra, digo. Sí, sí. Este va a callejear, el hijo de perra. Le voy a empapelar. Te he mirado el papel, Gustavo. Conway. Le hablaré bien a Conway. A Conway, ¿no? Eso. Le diré que eres buen trabajador. Ojo, ojo, ojo. Muy bien, Isidoro. Eh, ha visto tú, ¿no? Muy bien. Cuidado aquí. Yo ni lo haría, pero bueno. Podrías haber rodeado, pero no pasa nada. Vale. Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Bueno, te pasas por los huevos mis indicaciones. Me encanta. Eh, si estás por aquí, mira. Vale, bien, bien. ¿Te ves, Gustavo? Pero ve buscando el código PITI. ¿Le busco el código C? A ver, el 100. En ciudad. A ver, puedo P y lo reviento tú. Bueno, a veces la vida es dura. Vale, rodea. Bien. Bien. Y aquí de jugón. ¡Upa! Muy buena, Isidoro. Perdón, Isidoro. Que me deje así hambre. Perdón, compañero. Bien, Isidoro. Ahí buscando, buscando. ¿Ha visto, no? Un jugón, eh. Bien, bien. Pase por delante, compañero. Bien. Gracias. Vale, yo busco un 100, eh. Gustavo y te lo voy a dedicar. ¿Pero tú sabes lo que es un 100? Sí. ¿Qué es un 100? Pararme enfrente de él y que se... Y que se reviente. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Por aquí puede ser... No. Vale. Vale, 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 vale. Gira ahí. Joder, sacó de saltar una valla. ¿What? Acá de saltar una valla. ¿Caminando? Tengo visual, tengo visual. Tengo esas gafas raras. Vale, rodea si quieres. Vale, vamos por ahí. Vale, intenta buscar el código 100 por aquí. Que es bastante fácil. Sí, hay que buscar el código 100, eh. No, se sale de aquí. ¿Dónde coño te estás metiendo, Isidoro? ¡No! Que creía que tenía salida en cuyo. Pasad por el concesionario para que os incorporeis. Vale, diréis que estamos... Estamos en ello, que Isidoro se ha despistado un poquito. Gira ya a izquierda. Sí, Gustavo, que sí. Estáis por debajo del puente, ¿verdad? He perdido visual ahora mismo. ¿Has perdiado visual? ¿Una moto? Míralo. Tenemos visual, tenemos visual. Está liado, cabrón. No lo veo. Está encerrado. Está dando un golpetazo contra la moto, amigo. ¿Qué hago yo? La que he lavado. Lo tenemos. Ni me has olido, eh. Perfecto. Madre mía. Yo no, para mí no, mis compañeros, ¿dónde te tienen? Ve, con tú no aparezco. Espectacular, chaval. No te das clara, ¿eh? Es potrada más bien. ¿Qué era? No tiene potrada, no tampoco. No, te ha hecho cagullo. Te ha llevado... Te ha llevado empotrada. Eso es verdad. Pero... Bueno, por jugón. Se encarga usted de la moto, por favor, de incautarla. Vale, perfecto. Gracias. A trabajo. Te has comido el vehículo, ¿eh? Te lo he comido la pareja. No, te has comido el vehículo. Bueno, las dos cosas. Ha pasado. Seremos generosos. No te preocupes, amigo. Bueno, te leo los derechos rapidito. Tienes derecho a un abogado, a asistencia médica, una llamada, comida, bebida, a no hablar, si así lo deseas. Comida y bebida, así que me lo que dices. Pues yo te doy comida y bebida, Roy. ¿Qué necesitas? Vendas. Pues mira... ¿Quieres ir al médico o con vendas te vale? No, vendas, vendas. Perfecto, me encargo. Si me acuerdo, el 15 o así. ¿15 vendas? Sí, pero para otro día, para otro día. ¡Hijo puta! Mira, por la empotrada que te hemos dado, te vamos a dar alguna más. Vale, gracias. Y ese puto coche de... Dime, dime. Confiamos en el leemos los derechos, no es la pela. Pero si se los he leído ya, gilipollas. ¿Cuándo se la ha leído? No se lo ha entendido. Ah, pues coño, estaba pensando en mis cosas. Antes me han metido sin los derechos y no me han dejado irme. Pues eso es de hijo de puta, la verdad. Pues te puedo decir el número de placa o algo así. Si me lo dices, soy subinspector. Sí, sí, yo ahora te lo digo. Ahora me procesas y eso y... Adelante, Per. ¿Y cómo me asigno? Llamo a los míos. Llama a la grúa, Isidoro. Este coche blanco, a chuparla. Sí. Te voy a cachear, ¿vale, amigo? Sí, sí. No sé para qué te quito las esposas, pero bueno. Levanta las manos, please. Thank you. Veamos. Coño, si este soy yo. Estaba mirando mi mochila. Y te dejo el pincho, por lo menos. Te dejo el pinchito. ¿Y el dinero? ¿Dinero limpio o dinero...? No tenía ni una mierda el cabrón ese. Está bien, te como refuerzo. No lo voy a quitar. No lo voy a quitar nada. Vete conmigo. Ve quitándote el pañuelo si puedes, porfa. Gustavo, cómo te gusta empapelar, ¿eh? Pues si no le he quitado nada. Te encanta el papeleo, te encanta el papeleo. Porque soy rápido. Tú tardas mucho, tío. Ahora te doy unas benditas, ¿eh, Rey? Vale, gracias. Madre mía, la cazada del siglo. A ver. Cazada con empotrada, hay que decir, ¿eh? Que no. Se ha empotrado él contra la pa... No, no, no te ha pasado. Cazada con... Por eso me estoy enrollando. Porque ha habido un poquito de empotrada. Pero bueno. Nada. La cosa es dejarme mal a mí. Me cago un... Pon la manita... Ponme el dedillo ahí en la máquina, por favor, amigo. Perfecto. ¿Tienes vendas, Isidoro? ¡Isidoro! Isidoro. Dime, dime, dime. ¿Tienes vendas? ¿Tienes vendas? Tres vendas. Eres gilipollas. Tira para la pared, por favor. ¿Tienes vendas a la mano? ¿Por qué? Nada, nada. Veamos. ¿Cuántas llevo yo? Cinco, tío. Ahí lleva cinco vendas, ¿vale? Muchas gracias. Ok. Entonces. Mike King. ¿Y este qué coño estaba haciendo? ¿Por qué lo hemos pillado? Ya no me acuerdo. ¿Qué coño estaba haciendo este tío? Ah, es el robo en tienda. Estaba haciendo un robo menor, ¿no? Ya ni me acuerdo, tío. Mike King. Robo menor, Badulaque. Perfecto. Fuera, fuera. Esto. Robo menor. Agregar. Confirmar. Perfecto. ¿Y le puedo pedir un último favor? Dígame. No me mandes a la federal, por favor. Es que son 15 meses, tío. Está muy lejos, tío. Ya, es putada, ¿eh? Está muy lejos. A ver qué vea, qué puedo hacer. Yo me quedo aquí hasta cama por una gente, no me importa. Vale, seguimos. ¿Qué te dice? Son 15 meses, tío. Ese es el mejor código 100 de Europa, ¿vale? A ver, a ver. Ha sido, a ver, que todo bien, ¿eh? Pero un poquito estampada de más. Por eso me he enrollado con él, no le he quitado el cuchillo. Un poquito estampadita de más, pero bueno. Bueno, a veces pueden ser gafas, pueden pasar cosas. Dejémoslo en que, bueno, tampoco ha sido para de tanto. Pues ya sabes. Lo hemos pillado. Hablar con Cunguía de mí. No, no, te lo has tomado en serio, ¿eh? Casi lo matas con tal de pillarlo. Hijo de Buda. Hijo de Buda.